Ayer por la mañana alrededor de las 8.40, el personal del comando se constituyó en calle Carlos H. Rodríguez, ya venía en trabajo. Allí se había demorado una persona de sexo masculino que se movilizaba en un vehículo, en un Chevrolet Corsa de color blanco. Este masculino minutos antes habría efectuado detonaciones de armas de fuego. Allí rápidamente se hizo presente una ciudadana de 24 años que manifestó ser la titular del vehículo y pareja de este demorado. Manifestando que él mismo había efectuado las detonaciones de armas de fuego, que no resultó persona lesionada y que no hubieron daños respecto a este disparo. ¿Fue hacia una vivienda o al aire? Entendemos que fue hacia la aire. ¿Fue un solo disparo? Por lo que nosotros tenemos en virtud de la denuncia de esta ciudadana, sería un solo disparo y los motivos serían por una discusión de pareja que él habría tenido. Por lo cual también radicó esta señora una denuncia en el tenor de la ley 2785 de violencia de género. Respecto a esta situación, se le dio intervención a la fiscalía local, se procedió a la incautación de un pistolón, de un arma de fuego, de tipo de puño, calibre 12, con numeración visible. Y se produjo el secuestro de una vaina servida, como así también de cuatro cartuchos de munición múltiple o de posta de guerra, como nosotros le llamamos, de plomo. Que estaban dentro de una mochila en el interior de este rodado. Por lo cual se le dio intervención a la fiscalía, noticiando de este hallazgo, de este secuestro del armamento y de la cartuchería. Por lo cual se dispuso la notificación de este ciudadano en virtud de los hechos que fueron denunciados.